¡Sí, niñas! ¡Padres y padras! ¡Troles y elfos! ¡Bienvenidos al show más maravilloso de todo el Sistema Solar y las dimensiones paralelas! ¡Aquí está con ustedes, los Plumavits! ¿Eh? ¡Los Plumavits! ¿Qué? ¿Que los Plumavits todavía no han llegado? ¿Eh? ¿No les mandaron la invitación? ¿Dónde están? ¿Eh? ¿En el otro lado? Entonces ahora diré... ¡Por mientras, en el otro lado! ¡Doctor Cifuentes! ¡Miren! ¡Nos ha llegado una invitación! ¿Una invitación? ¿De quién? ¡Es de un concierto en un lugar llamado Conexión! ¡Miren! A ver... ¡Ah, ya saben! ¡Concepción! Ajá. Pensé que era un lugar donde podíamos hacer muchas conexiones. Bueno, no importa. ¿Qué hacemos? ¡Ay, esta gente! Todavía no se da cuenta que nosotros ya nos retiramos de esa vida de lujos y rock and roll. ¡Sí! ¡Hemos encontrado la paz interior en este lugar tan hermoso y tranquilo llamado El Otro Lado! ¡Si no fuera por esos Demogorgons! ¡Brrr! 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 ¡Robot! ¿Le diste comida al Demogorgon? ¡Sí! ¡No! ¡No le has dado! ¡Anda! ¡Ay! ¡Ay, sí! Es tan pacífica la vida aquí. Nunca jamás volveré a ese otro lugar. ¡Oye! ¡Pero, doctor Cifuentes! ¿A quién dice que nos van a pagar? ¿Dinero? ¡Sí! ¡Dinero real terrícola! ¡Oh! ¡Robot! ¡Robot! ¡Abre el portal interdimensional! ¡Vamos a tocar a Concepción! ¡Ay! ¡Conexión! ¡Qué bueno! ¡Vamos, robot! ¡Vamos, robot! ¡Qué bueno tocar por dinero! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amigos! ¡Sí! ¡Somos los Pluma Beats! ¡Estamos de vuelta! El amor, cuando no es con amor, no es amor. ¡Así es! Pero el amor, cuando no es con amor, tiene un amor amoroso, si es amor. El que lo de amor, cuando no es con amor, no es amor. Pero el amor, cuando no es con amor, tiene un amor amoroso, si es amor. Amor, 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 amor amor, amor amoroso, si es amor. ¡Vamos todos bailando! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amorosos! ¡Sí, usted! ¡Niño amoroso, niña amorosa! ¡Vamos! El amor, cuando no es con amor, no es amor. ¡No es amor! Pero el amor, cuando no es con amor, tiene un amor amoroso, si es amor. ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Amor, amor, amor amor amor!" Me encanta tu amor, cuando tú me das amor, tu amor me enamora y me siento enamorado Yo amo como ama el amor, no se puede hacer si no es por amor Amor, 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 amor Bueno queridos terrícolas, ahora vamos a hacer algo que solo hemos hecho 153,025 veces Más o menos ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿No? Miren, cuando nosotros digamos amor, ustedes responden amoroso. ¿Sí? ¿Entendieron? Yo sé que entendieron. Son muy amorosos. Así que vamos. ¡Un, dos, tres y... Amor, 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 amor. Amor, 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 Estrés Amar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué rico estar de vuelta en los escenarios! Sí, ha pasado tanto, tanto tiempo. ¿Sabes cómo me hace sentir, doctor Cifuentes? ¿Cómo? ¡Como un dinosaurio! ¡Gracias! 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 Los dinosaurios. La nominación científica Dinosauria, del griego Deinos. Más la palabra Saurus, significa lagartos terribles. Fueron animales vertebrados. El grupo constituye un super orden del clado de los arcosaurios. Dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Venosaurios! ¡Dinosaurios! 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 ¡ para referirse a otros órdenes de arcosaurios, como los alados telosaurios y por extensión a cualquier otro grupo de grandes reptiles prehistóricos, como los terápsidos pelocosaurios y los acuáticos ictosaurios. Dinosaurio, dinosaurio rex, dinosaurio, dinosaurio rex, dinosaurio, dinosaurio rex, dinosaurio, dinosaurio rex. Caminaron por la Tierra por 160 millones de años y alcanzaron tamaños gigantesos. Cualquier cosa podía suceder en la era de los dos. Dinosaurio, dinosaurio rex, dinosaurio rex, dinosaurio rex. Dinosaurio rex, dinosaurio rex, dinosaurio rex, dinosaurio rex. Un día escribí una canción que me llenaba de una gran emoción. De los problemas sería la solución, pero me sucedió una triste situación. Perdón, 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 perdón Perdón, 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 se me olvidó la canción Perdón, 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 se me olvidó la canción No logro recordar en qué parte del divente puedo estar Esa letra magistral, intelectual, profesional, municipal, abdominal Que el mundo iba a cambiar Perdón, 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 se me olvidó la canción Perdón, 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 se me olvidó la canción Perdón, 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 se me olvidó la canción Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Doctor Cifuentes, ¿trajo el WD-40? ¿Pero para qué? Es que lo que pasa es que el robot está muy oxidado y si no le echo aceite, no podrá hacer la próxima canción. Tienes razón. ¿Me lo presta? Ahí tienes. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Tranquilo, robot. ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? ¿Qué? ¡Bailar! ¡Vamos, robot! ¡Baila, robot! ¡Baila! Si tú quieres bailar, baila como un robot. ¡Baila, robot! ¡Baila! ¡Baila, robot! ¡Baila! ¡Baila, robot! ¡Baila! ¡Baila, robot! ¡Baila! Si tú quieres bailar, baila como un robot. ¡Baila, robot! ¡Baila! Si tú quieres bailar, baila como un robot. ¡Baila, robot! ¡Baila, robot! ¡Baila! ¡Baila, robot! ¡Baila, robot! ¡Baila, robot! ¡Baila! Baila, robot, baila. Baila, robot, baila. Si tú quieres bailar. Baila con un robot. Oh, gracias, gracias. Oye, Chazam, ¿qué te parece si ahora vamos al otro lado del otro lado? ¿Qué? ¿A dónde? ¿A Lota? No, Chazam. A Australia. Ah, eso. A Australia. Mangos, a Tudú, tíjitíritu. Australia. Bolivia, construcción, botón, andré, aviso. Mamba, canto. Biqui, tíjitú, tíjitíritu. Coana, bumela. Biqui, tíjitú, tíjitán. Australia. Mangos, a Tudú, tíjitíritu. Australia. Biqui, tíjitíritu. Australia. Bolivia, quinto, yon, bolvón andré, aviso. Australia. Mangos, a Tudú, tíjitíritu. Australia. Bolivia, quinto, yon, bolvón andré, aviso. Mamba, canto. Biqui, tíjitú, tíjitíritu. Coana, bumela. Biqui, tíjitú, tíjitán. Australia. ¡Suscríbete al canal! ¡Olivia, Newton, John! ¡Con Ronald, Nelson! ¡Australia! ¡Malucan, gurú! ¡Di-di-di-di-du! ¡Australia! ¡Olivia, Newton, John! ¡Con Ronald, Nelson! ¡Ay, doctor Cifuentes! ¡Ya no tengo la misma energía que antes! ¡Ay, sí! ¡Yo tampoco! ¡Me acuerdo de aquel tiempo que éramos bellos y sin barba! ¡Ay, sí! ¡Antes que fuéramos hipsters! ¿Hipsters? ¡Jamás! ¡A mí siempre me han gustado las barbas! Eh, ténganme listo mi mocachino con 10 de azúcar, por favor. ¡Ay! ¿Y qué hacemos, doctor Cifuentes? ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Podríamos viajar en el tiempo! ¿Qué? ¿Tenemos una máquina del tiempo? ¡Oh! ¡Pero por supuesto! ¡Como todo el mundo! ¡Robot, abre el portal! ¡Ay, qué bien! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Somos jóvenes de nuevo! ¡Ay, sí! ¡Ahora estoy lleno de energía! ¡Qué bonito es estar de vuelta en el... ¡Futuro antiguo! ¿Recuerdan una época cuando el futuro era mucho más futurista? ¡Yo sí! ¡Y les voy a contar cómo era! Autos voladores, teletransportación Trajes plateados, muy ajustados ¡De, de, a color! En el futuro antiguo Cascos con antenas, mochilas que vuelan Comida en cápsulas, radio, cafetera Sintetizador En el futuro antiguo En el futuro antiguo En el futuro antiguo ¡En el futuro! Paneando peligrosos, microondas Veredas automáticas, hologramas Reduces, acumulandos En el futuro antiguo Máquinas del tiempo, walkie-talkie Naves espaciales, robots con smokey Teleferitos En el futuro antiguo Nunca debemos olvidar Que el futuro fue un lugar muy especial Supersónico, interestelar En el futuro antiguo ¡Futuro quiero estar! ¡Futuro quiero estar! Nunca debemos olvidar Que el futuro fue un lugar muy especial Superiónico, interestelar En ese antiguo futuro quiero estar En el futuro antiguo En el futuro antiguo En el futuro antiguo En el futuro antiguo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y con esto mirás algo antiguo Ahora lo sabes pequeño Estás bajo mi control Mi control mental Bueno amiguitos Ya que nuestro control mental no funcionó Mejor dejaremos Que el DJ nos controle Hagan un ruido Me levanto el concepto en un nuevo día Voy directo a la panadería A Washington sentir un paso Y nos encontramos con el DJ en caso Ok, vamos a hacer descontrolar su mente Y nos contratacobos súbitamente No hay caso con el caso Hay que hacerle caso En cualquier caso Y en todo caso Arriba Abajo A la voz Arriba Abajo A la voz Al DJ Al DJ le hacemos caso Al DJ le hacemos caso Solo en caso de que no entendieras Te lo contaremos aunque no quieras En casos que el DJ nos hipnotiza Como el doctor si fuentes en mi dieta Shazam Y en el robot ya no entiende nada A Washington baila la alambada No hay caso Con el caso Hay que hacerle caso En cualquier caso Y en todo caso Arriba Arriba Abajo A la voz Arriba Abajo A la voz Al DJ le hacemos caso Ya niños Ahora Todos le haremos caso Al DJ caso Cuando digamos arriba Todos con las manos arriba Cuando digamos abajo Todos con las manos abajo Y cuando diga al lado Todos con las manos al lado Ya Uno Dos Un Dos Tres Y Arriba Abajo A la voz Arriba Abajo A la voz Al DJ le hacemos caso Oh Me liberé del control mental De DJ caso Ayude venidos a liberar al doctor si fuentes Hagan así Así Eso Oh oh ¿Qué pasó? Muy bien Nos liberamos Al DJ le hacemos caso Esta es una canción terrícola que nos gusta mucho ¿Por qué? Porque es mejor que un GPS Sirve para saber ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Eh, 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 eh ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando había Lavar la ropa Limpiando el baño Apagar la luz Sacar la basura Hacer las cabas Hacer las cosas Hacer un poco Hacer un futuro Salir a comprar Tener el orden Salir al mercado Vender las botellas Remotar los frotos Lustrar la razón ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Ayer, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo había Surcir calcines Zafar pajaritos Comprar la lana Contar las tazas Vender ropa vieja Limpiar la cocina Pasar el trapero Hablar de tu vida Vender la ropa Comprar el gas Cocer las lentejas Vender el cielo Hacer las botinas Reparar tus días ¿Dónde estabas tú? ¡Eh! 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 ¿Dónde estabas tú? Dime, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Ayer, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¡No, no, no, no! ¿Dónde estabas tú? Dime, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Ayer, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime dónde estabas tú ¿Dónde estabas tú? Cuando había que ir Comprar la verdura Medir la distancia Dar corazones Venderla por sí Barrar la mentira Lavar la historia Sacar las cumbres Hacer los sermones Colar los torres Chirar la agua Guardar los sueños Reconferir ideas Colar el pasado Alinear el amor Música A ver, a ver ¿Dónde estabas tú? Cuando había que ir Yo estaba aquí ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¡Eh! 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 ¿Dónde estabas tú? 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 ¿Ah? ¿Dónde? ¡Muchas gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Muchas gracias! La próxima canción se la dedicamos a nuestra gente favorita de este mundo. Sin ellas, este maravilloso festival no se podría realizar en conexión. Concepción. ¡Eso, convección! Bueno, esta canción se la dedicamos a las... ¡Secretarias! Secretaria. Secretaria, secretaria Secretaria, Secretaria Secretaria Secretaria, 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 Secretaria Secretaria Gracias, gracias. La próxima canción quisiéramos dedicársela a todos los padres terrícolas que se encuentran aquí. Sí, ahora que los niños van a entrar a clases, todos ustedes van a ser libres. ¡Sí! ¡Sí! Soy libre, libre como en libertad. Puedo comerme un choclo y dejarlo a la mitad. Puedo gritar un poco o me puedo hacer callar. Porque soy libre, libre. Soy libre, libre de hacer lo que quiero hacer. Soy libre, libre. Donde, como y cuanto quiero ser. Soy libre, libre. Libre cualquier cantidad. Soy libre, libre. Libre como en libertad. ¡Suscríbete al canal! 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 Libre, libre, libre Libre, libre, libre Libre, libre, libre Libre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Convección! ¡Muchas gracias! ¡Concepción! ¡A eso! ¡Gracias, Conempleón! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Muchas gracias! ¡Que estén muy bien! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Plumadets! 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 ¡Tenemos a la plumadets! ¡Sí! ¿No deberíamos hacer esto, doctor Cifuentes? Sí, sigue, sigue. Parece que nos piden de verdad. ¿Salimos? Sí. Ya, ok. ¡Plumadets! Ok, salgamos. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué amables son! ¡Ja, ja, ja! Y ahora vamos con una última canción. ¡Vamos! ¿Quieren seguir bailando? Rayo láser ¡Rayos láser! 있고 lácer ¡Disco láser! Rayo láser Disco láser Rayo láser, disco láser rayos láser, disco láser ¡Rayo láser, disco láser! ¡No tengo nada que hacer! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!